El momento es complicado, pero bueno, esto pasa, en los clubes grandes siempre pasa, es normal, un club copero que tiene mucha historia, se exigen demasiado, pero bueno, sé que no estamos en un momento muy bueno, pero hay confianza en el equipo y en el cuerpo técnico. Se entrena bien, se trabaja bien, no hay problemas, por ahí se perdió un poco la confianza, por ahí hay muchachos nuevos que no están acostumbrados que a los dos minutos, si errar los pases, ya tenés todo el estadio en contra, pero bueno, son cosas que tenemos que mejorar y tratar de sacar de estar adelante. Yo creo que debe ser la cabeza, porque trabajo hay, se trabaja mucho, hay muchas ganas de parte del equipo y del cuerpo técnico, así que yo creo que debe ser la cabeza. Hemos hecho buenos partidos y algunos muy malos, por eso mismo nosotros creemos en el juego que tenemos y esto recién empieza, hay que tener un poco de paciencia y tratar de buscar los resultados, que es lo que necesitamos. Siempre se tira alguna gilada, lo toman de cualquier Twitter, Twitter falso, lo que sea, y yo tampoco soy mucho de seguir las redes sociales. Después de tantos mensajes que me llegaron, vos tuviste problemas, esto y otro, la verdad que es pesado, y tuve que salir a desmentir eso, porque era 100% mentira. Hay muchachos que han jugado en equipos chicos, muchachos que recién están empezando y bueno, pesa mucho, pesa mucho, porque bueno, la gente te exige, quiere resultados, por ahí no te salen los resultados y yo creo que se pierde un poco la confianza. Los equipos que juegan con nosotros se cierran, la mayoría de los equipos, yo creo que no llega el gol y ahí nos empezamos a desesperar, nos empezamos a apurar y yo creo que por ahí empezamos a cometer los errores. Es cuestión de recuperar la confianza, porque también hemos tenido muy buenos partidos en casa y han salido las cosas y no hemos ido perdidos por la gente, es cuestión de recuperar la confianza, porque yo creo que la confianza es todo. Es muy difícil en este club, muy difícil porque como te digo, todo equipo grande te exige, tenés la obligación de ganar y si no ganás es normal, este club ganó muchos títulos y hace tiempo no gana y es entendible y nosotros somos conscientes de lo que pasa. Si fuera por mí, sería el mejor en Uruguay y el mejor independiente. No es una cuestión de querer o poner más, es cuestión de que también en la selección hace muchísimos años, hace 13 años que estoy en la selección y ya nos conozco a memoria a todos y ya es una costumbre. Acá recién estamos empezando, hay que tener paciencia, porque bueno, también hace muy poco que llegó el entrenador y nos está haciendo jugar de una manera diferente.